Como te digo que no quiero estar, como una loca buscando a alguien más Dime lo que se lo que tu me das, no te quiero perder jamás Como te digo que algo es de los dos, solo me pide que te amas amor Tú me cambias y otra vez mejor, por eso te pido ser La deina de tu amor, la deina de tu amor, la deina de tu amor Mi J Noj No te quiero perder jamás No te quiero perder jamás Como te digo que algo es de los dos, solo me pide que te amas amor Tú me cambias y otra vez mejor, por eso te pido ser La deina de tu amor, la deina de tu amor La deina de tu amor, la deina de tu amor La deina de tu amor! Como te digo que no quiero estar, como una loca buscando a alguien más Si me alociste lo que tu me das No te quiero perder jamás Como te digo que algo es de los dos, solo me pide que te amas amor Me cambias y otra vez mejor Por eso te pido ser La veña de tu amor 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 Soy yo Soy yo No, soy yo Solo dos Un, me que fue Añadez 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 Gracias por ver el video